Luka Modric Ico Otra vez Ico, mete el centro, saca a Mati Lucha Modric, pierde Modric Para Ico, mete Ico, le va a quedar a Modric Ico Fox Sports es tu equipo Conoce todo lo que hay que saber antes de comenzar Tres Católicas y Melec Tiene ya rival resuelto Porque será sábado Debería serenarse un poquito Aguirre, la ira de Dios O Fitzcarraldo El centro de Oscar Que se tiraba y ganaba bien esa pelota Se lleva por delante Al jugador de Millonarios Se cuenta un porciento Lo más importante es que vuelva la energía Pero en segunda instancia Sabemos lo que representa La provincia de Buenos Aires Con la presencia De Jorge Luis Ubertal Y él en segundos estará Muy aisladas es en el NEA Especialmente corriente y misiones Y también Definitivamente un tipo de sustancia gelatina Fútbol ¡Fuera! Aún durante los entrenamientos Luger muestra su naturale... El pan Y la salsa En cuanto a la ca... Muchas oportunidades Felicitaciones ¿Qué sientes ahora mismo? El submarino nuclear Podía permanecer bajo el agua Este homicidio fue uno de los más espantosos Que cubrí como reportera Acaban de regresar de un viaje a Arizona Donde se han robado un cactus a Guad Y vuelve Arrastrado 20 de diciembre Un nuevo mecanismo de protección Que se llama el ordenador Vimos disfrutando obviamente De todas las virtudes que tiene Bariloche Demostrarle a la gente Que... Que se puede bailar Está lo mismo Bastante parecido a un matrimonio Justamente muy dejado a un matrimonio Bueno, será por eso... Luga Ok Telecomunicaciones Telecomunicaciones